Está equilibrado Ella es curiosa Él es hábil Ella se preocupa por otros Es estimulante Él es imaginativo Es relajante Ella es pensativa Él es de mente abierta Él es de mente abierta Es productivo Es productivo Tengo escucha Tengo escucha Tengo escucha Ella es auténtica Ella es auténtica Tengo resiliencia Tengo resiliencia Es inspirador Es inspirador Es equilibrio Es equilibrio Es equilibrio Tengo amabilidad Tengo amabilidad Tengo amabilidad Es un mágico Es un mágico Haciendo amabilidad Tengo amabilidad Es una forma Es una forma Esferal Es un mágico desequilibrada. Tengo entusiasmo. Tengo entusiasmo. Es emocionante. Es emocionante. Es apasionado. Es apasionado. Ella es receptiva. Ella es receptiva. Eres enérgico. Eres enérgico. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Ella es sincera. Tengo imaginación. Tengo imaginación. Ella es animada. Es un visionario. Es un visionario. Es amigable. Es amigable. Tengo tenacidad. Tengo tenacidad. Tengo tenacidad. Tengo tenacidad. Tengo tenacidad. Es amigable. Es amigable. Él está motivado. Él está motivado. Estás pensativo. Estás pensativo. Estás pensativo. Tengo sabiduría. Tengo sabiduría. Tengo tenacidad. 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 T Tengo disciplina Tengo disciplina Es generoso en emociones Es generoso en emociones Eres talentoso Eres talentoso Tengo aguante Tengo aguante Es apasionado Es apasionado Ella está sonriendo Ella está sonriendo Tengo gratitud Tengo gratitud Él es talentoso Él es talentoso Tengo inspiración Tengo inspiración Ella es emocional Ella es emocional Es sorprendente Es sorprendente Ella es emocional 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 Ella es emocional